Que nadie, que nadie, que nadie se quede sin valer esa noche, el número del tema, venga, se llama cosas bonitas, este tema perrón, para toda la maldita mugre, que lo pidieron, y el kiuki, toda mugre, Juanito Ray, toda la maldita mugre, la 27, ya presente, venga, venga un barrio. Se llama cosas bonitas, venga que retumbe, 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 venga que retumbe. Chamba. Dice Pancho Martínez, na, dos y tres, la maldita mugre. ¿Tú eres otro gente? Bota y otra vez Venga pa' la zona ¡Toma en tu casa! Un 3-1 1-1 Un 3-1 ¿Cómo en Sanicero Gota嗎? ¿Toma 27? ¿Un 3-1 ¿Nos 7? ¿El 6-1 ¿El 6-2 ¿El 7-2 ¿El 7-2 ¿Lo has hecho? ¿Wanty, Bujana, Cholito, Bibi? ¿El 8-2 Que van a parar? ¿Lo han hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!